Te vas porque yo quiero y te vas A la hora que yo quiera te dejan Yo sé que mi cariño me hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te vayas por el mundo Porque me comparé hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y piensas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuanto fuera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuanto fuera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y miré con el sol vayas por el mundo Y miré con el sol cuando muera la tarde